La última vez no hicimos realmente demasiado, ¿no? O sea, lo único que vimos la última vez fue el tema de un poquito el bosque este donde quedaron Leighton y Masha. Nos encontramos, eso sí, con la Bruja Suprema, que no nos quería hacer nada. Me pareció un poco raro, realmente. Bastante raro. Y después, se supone que se encontró ella con alguien. No sabemos en este caso si fue solamente con el Inquisidor o no. Atascarnos. Bueno, tampoco tanto. No nos atascamos tanto, realmente. Pero sí que nos encontramos al Inquisidor, que estaba en la misma sala que estaba supuestamente la Bruja Suprema. Y... Y de eso. Eh... El Inquisidor después se fue. Y nosotros nos encontramos un pasadizo secreto, porque la Bruja no estaba, no estaba. Había desaparecido, entre comillas. Se había ido por un pasadizo. Así que entramos por ese pasadizo y... Y ahora vamos a ver qué hay ahí, prácticamente. Bueno, hicimos tampoco demasiada cosa. Al final, las sombras han abierto la puerta. La impresión de que en el interior se ha producido una violenta lucha. Pero, ¿qué habrá podido ocurrir ahí? Sabemos que la Bruja Suprema se iba a reunir con un invitado. Estamos ante un gran enigma que debemos resolver. ¿Qué le parece, señorita Faye? Me imaginé que iba a ser rey, no sé, por cómo hablaba. Magiante. Exacto. No sé, es muy raro, porque... Siendo una bruja supuestamente, que no haga magia para desaparecer. Que es un... Un lugar secreto, tal. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. El secreto de las ruinas subterráneas. Episodio 6. Vamos por la mitad del juego, más o menos. Esto es lo que vimos la última vez, básicamente. Cuando terminamos. La sala esta. A ver qué onda. ¿Quién habría podido imaginar que existe un lugar como este bajo tierra? Este lugar no se parece en nada a labirincia. Cualquiera diría que es un escenario sacado de un libro de historia. Un vestigio del pasado relegado al olvido despierta en mí un enorme deseo de explorarlo. Venga, profesor, déjese llevar. ¿Curioseamos un poco? Mucho me temo que encontrar a la Bruja Suprema es nuestra prioridad absoluta, señorita Faye. ¡Oh, qué aburrido! Está bien. Venga, espabilemos y atrapémosla. Así podremos hacer de explorar a eso. ¡Oh, porque solían! De acuerdo. Al fin y al cabo, las ruinas antiguas son mi especialidad. ¡Ah, claro! Casi se me olvida que usted es arqueólogo, profesor. Bien. Emprendamos la búsqueda. Ahí, ahí. El último casillero. Me preguntaba cuándo se iba a mostrar este, pero joder, sí que tardó, ¿no? En aparecer el último. Ocultas al final de un pasadizo secreto que partía de la mansión, había unas ruinas subterráneas junto a un canal iluminado. ¿Cuál podría ser la función de estas ruinas sepultadas en el bosque? Como arqueólogo, he de plantearme con qué propósito se construyó un inmenso espacio subterráneo como este. Vale. Pues vamos a... A ver. Además de monedas. Ahí, por acá. A la puerta le voy a dar después, porque supongo que será donde tendré que ir. Estas columnas parecen haber sido construidas minuciosamente. Demuestran una gran habilidad. Qué raro, no dice nada más ya sobre eso. ¿Ahora solo una moneda? Ay, mierda, perdón, es Nibi. Espérate. Mierda. Joder. Es lo de mover el de este, que me jode vivo. Le doy fuera de la pantalla sin querer. Ay, me cago en la puta. Ay. Ya está, ya está. Ay, me cago en la puta. Perdón. ¿Quién podría haber construido un canal como este? Estas ruinas son un gran hallazgo arqueológico. ¿Qué pasó de encontrar... ¿Qué pasó de encontrar... ...un canal como este en mitad de unas ruinas? Pero yo no me daría un baño. Es ingenio queriendo. Ay, Dios mío. Vale. ¿Vale? ¿Vale alguna otra cosa por acá? ¿No? 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 Es que es eso. Como lo tengo que ir moviendo con la pantalla táctil. A veces me salgo del de este sin darme cuenta. Porque estoy mirando la otra pantalla. Y si no me contéis, le doy fuera de la pantalla y justo, claro, tengo el chat ahí al lado. Espera, te voy a agarrar. Por si acaso y voy a sacar la mierda esta de... ...de acciones de moderador. A ver. Así no... A ver. Bueno. Ahí. Las opciones y los iconos de moderador. Así en caso de que le dé fuera, pues no le doy al icono de... ...Timeout ni de ban. Tienes que salir en la cabeza. No. Estoy mirando hacia acá y tengo el otro acá. Entonces, coño. No, no. Si me estoy concentrando mucho en esto, no me doy cuenta de esta parte. Del lado derecho. Vale, si aún esta puerta no se mueve. Debe de hacer falta una llave para abrirla. Seguro que la Bruja Suprema está al otro lado de esta puerta. Es posible. No obstante, hay otra estancia cerca que aún debemos explorar. Vale, profesor. Vayamos entonces a inspeccionar esa otra sala antes. A la del otro lado, ¿verdad? Ajá. Vale. Bueno, vamos a ver. Tres monedas y ningún puzas. ¿Qué será este recinto? Está atiburrado de estatuas. Esto, profesor. Si yo o todas las estatuas tienen caras tristes. Estoy contigo. Tienen un cierto aire de tristeza la expresión. Casi se diría que de dolor. Ah, me ponen los pelos de punta. Compártese, profesor. Sé que es una ridícula que esté asustada por unas estatuas. Pero no está bien reírse de mí. No, señorita Faye. No he sido yo. Por ahora. ¿Cuánto me alegrá que al fin haya logrado llegar hasta aquí, profesor Harsher Layton? ¿La bruja? Es algo raro. No... No la vemos. Se hace bien invisible con disparito. Como sospechaba. Ha sido usted quien nos ha conducido hasta este lugar. Díganos. ¿Qué secreto ocultan estas ruidas? Vamos, vamos. Sé que es usted capaz de encontrar el camino hasta el inicio. Y descubrir la verdad por sí mismo. ¿El inicio? ¿No se ha preguntado nunca por qué el narrador comenzó a escribir su historia? Y lo que es más importante, ¿por qué continúa escribiéndola? Las respuestas a esas cuestiones se ocultan entre estas ruidas. Si eso es cierto, ¿puedo preguntarle entonces por qué nos proporciona esa información? Muy sencillo. Quiero que se acerque a la verdad. Y además estoy aburrida. ¿Sabes cuánto esperé para que alguien hiciera algo interesante en este pueblo? Por desgracia, el resto deberá averiguarlo usted mismo. Aunque no me cabe duda de que le resultará un juego de niños. ¿Qué es exactamente lo que están tramando? Cuando la luz de la verdad resplandezca sobre la oculta oscuridad del origen, la legendaria figura se elevará. ¿Qué es lo que se llama Arcana? ¿Ascana? 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 Eso se debe a un motivo totalmente distinto. Sospecho que dice la verdad, señorita Finn. Ella no es Arcana. ¿Qué? La verdadera Arcana nunca se expondría con tan poco reparo. Eso le supondría un peligro inasumible. Equivaldría a entregarse. Además, había algo muy extraño en esas sombras del búsqueda. ¿Extraño? Puedo evitar preguntarme, ¿por qué la considerarían a ella o la Bruja Suprema, si la magia no está presente en absoluto? Ah, es verdad. Ha sucedido una infinidad de cosas hasta ahora, pero ninguna relacionada con la magia. ¿Por qué está aburrido y viejo? Arcana, no. Yo diría que sí, pero... Cuando nos encontramos en el bosque embrujado, e incluso ahora, había algo que quería que encontrase. Si usted fuese Arcana, en realidad, no habría motivo para que nos condujese hasta aquí. Eso es cierto. Yo no soy Arcana. Más bien, lo que busco es encontrarme con Arcana. Y ese momento está muy cerca. La verdad, reside en una nueva encantadora amiga. En su nueva encantadora amiga. Hasta la próxima ocasión. ¿Arcana es Maya? Por favor, espere. Aún no hemos acabado. Yo no escucho su voz. Creo que se ha ido. Eso parece. Al final, resulta que esa bruja no era Arcana. Al parecer, nuestra bruja suprema ha sido degradada a simple bruja. ¿Qué mal? Y yo no pensaba que por fin nos habíamos apañado para cazar a Arcana. Recuerde lo que dijo, señorita Faye. Cuando encontremos la verdad, encontraremos a Arcana. Oiga, profesor. Cuando nos demos con la auténtica Arcana, ¿cree que todo este asunto terminará? Quiero decir, todos los juicios por brujería. Hacemos esos pozos de fuego. ¿Cree que finalmente todo se resolverá? Sí, desde luego. Arcana es el origen de todas las calamidades que azotan este mundo. Si lo atrapamos todo, ¿qué para? ¿Plot Arcana era Dahlia todo este tiempo? ¿Dahlia? Ah, vale, ya sé. ¿A quién te referís con Dahlia? Hostias. ¿Te imaginas? Pero está muerta, no debería. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Manos a la hora, profesor. Quizá haya alguna pista por aquí entre estas ruinas. Por supuesto. Aún no podemos permitirnos parar. Continuamos avanzando, señorita Faye. ¿Eh? ¿Y esa ruida? ¿Eh? ¿Qué ha sido ese fogonazo que acaba de brillar? Oh, ha caído algo por aquí cerca. Diría que es una llave. ¿Cree que fue la bruja quien la dejó caer? A juzgar por la forma de esta llave. Da la impresión de que tiene alguna relación con esta ruida. Sí, estoy segura de que así es. ¿Recuerda aquella enorme puerta cerca de la entrada? Siento de estar relacionado con aquella puerta. Mi instinto de médium espiritual nunca me falla. ¿Ha dicho instinto de médium espiritual? De acuerdo. Regresemos a comprobarlo. ¡Claro! Sabe, esa bruja tiene que ser muy descuidada para perder esa llave de ese modo. Es algo muy propio de Nick. Lo dudo, señorita. Quizá la dejó caer a propósito. ¿De veras? Pero, ¿por qué ni algo así? Porque quiere que descubramos la destino. Para que podamos seguir avanzando hacia el interior de las ruinas. Como es lo que digo. ¿Quiere decirle que intenta conducirnos al inicio? Sí, exacto. Caray. Tiene unas ganas locas de que encontremos esa verdad. No podríamos pedir una mejor pista que esa. Aun cuando haya un motivo oculto detrás de ella. Si esta es la verdad que quiere que encontremos, entonces estaremos preparados para enfrentarnos a ella. Muy bien. Agarras el sombrero, profesor. Porque el equipo Phaeton... Phaeton. Ya está aquí. Un hombre de lo más ambicioso, sin duda. Volvamos a la entrada, señorita Phaeton. El equipo Phaeton. Ok. La bruja que se llevó a Arya en Londres es la Bruja Suprema. La misma bruja que transformó en Nora al profesor. Ella es quien gobierna las sombras del bosque embrujado. La denominada Bruja Suprema no era en realidad arcana. Tengo la impresión de que quiere que descubra algo. Y no es porque me lo haya dicho. ¿Eh? Señor Raid. Hemos logrado salir todo despejado por aquí. Que me vaya hasta acá. Ay. Maldición. La espalda me está matando. Creo que esa anciana se ha alejado para deshanzar un rato. Si no soy sincera, antes me puse un poco nerviosa por un instante. Por cierto, ¿dónde estamos? Arya, ¿tú lo sabes? No. Nunca había visto este lugar. En la brinta no hay ningún bosque como este. Debemos haber recorrido una distancia bastante grande. ¿Habéis visto eso, chicos? ¿Eh? Vaya. ¿Quién será ese? ¿El atondo que llevo es realmente extraño? Está bien. ¿Qué les parece si voy a preguntar dónde estamos? Espera, ¿hablas en serio? Con esas pintas de marciano que tienen. Vamos, señor Raid. No puedes juzgar a un libro por su cubierta. ¿Me la has soportado? Sí, pero me gusta decir cubierta. Sí, tienes razón. ¿En qué estaría pensando? Mejor háblale al caballo. Mejor háblale al caballo, ¿no? Que hablas con los animales. Supongo que aquí es donde descansan los caballos cuando llegan a la ciudad. No sé mucho que les han puesto la comida y el agua a los caballos. Deben usarlos muy a menudo. Coged algunas flores de ahí. Son muy... ¡Así! Bonitas. ¿Qué aroma tan delicioso? Me resulta muy familiar. Qué raro. Finís con alergia. Disculpe, sería tan amable de decirnos dónde... ¿Dónde nos encontramos? Una cosa... Estamos en el bosque embrujado. Un mundo exterior que no se rige por la historia. Un mundo vacío. Un mundo que no existe. Un mundo que nadie ha escrito para los anales de la historia. Dijo en alergia. Joder, Luke. Un mundo exterior. ¿El bosque embrujado? Todos los que habitan este bosque viven como sombras. Cada uno con su propia misión. ¿Qué quiere decir con su misión? No, con su misión no. Misión. Misión. ¡Eh! ¿O será no? ¿Son ustedes? ¿Son ustedes nuevos miembros? ¿Por qué no han asistido al ritual de orientación de la Bruja Suprema? ¿La... ¿La Bruja Suprema? ¿La Bruja Suprema? No puedo evitar sentir que nos está atravesando con una mirada de desaprobación. Deben... Deben acudir a ver a la Bruja Suprema de inmediato. La única razón de nuestra existencia es llevar a cabo nuestras misiones. Solo eso. ¡Eh! ¡Espere! ¡Uh! ¿Qué? Se ha alargado. ¡Qué personaje tan extraño! Podría ser... ¿Sabes de qué va todo esto? En la Berintia existe un cuento de que se relata... Un cuento que se relata a los niños. ¿Qué tipo de cuento? Es una historia acerca de un bosque secreto por el que van las almas de las brujas que han sido pastos de las llamas. Un bosque secreto. Muchas almas son invisibles para los vivos. Y aún cuentan aquellos que es capaz de verlas está poseído por el espíritu del mal. ¿Un bosque de almas errantes? ¿Un bosque de almas errantes? A través de la jaula del pozo de fuego. Directamente a este lugar. Teniendo eso en cuenta... Opino que hay muchas posibilidades de que las brujas estén relacionadas con este bosque. Si no estoy equivocado, eso significa que cierta persona tiene que estar por aquí en algún sitio. Vamos a encontrarte, Maya. Por lo tanto, hemos de inspeccionar este bosque, señor Wright. De este bosque, señor Wright, Aria. Espero que estén listos. Por supuesto. Quizá encontremos alguna pista sobre el paradero de Maya. Seguro. Está bien, chicos. Marcha. Nuestra primera parada es... Esa casa encantada de aspecto siniestro. ¿Qué es este sitio? Tiene aspecto de hacer algún tipo de fábrica. ¿Qué será lo que contienen esos calderos? A lo mejor es una pócima de las brujas. ¿Whele eso? ¿Whele en eso? ¿Creen que el olor proviene de ese líquido? Me da la impresión de que ya he olido antes ese singular aroma. Luke, creo que es mejor no inhalar demasiado de esa cosa. Sea lo que sea. Esa gente lleva máscaras por algún motivo. ¿Qué? ¿Crees que esas máscaras que llevan son máscaras de gas? Se parecen bastante, sí. Oh, entonces... Estar en este recinto podría ser peligroso para nuestra salud. Será mejor que salgamos de este sitio por el momento. Empiezo a sentir como se me atascan las narices. El señor Wright, hay otra puerta en el otro extremo de la sala. Y por lo que parece, allí no hay gases tóxicos. Esa sea demasiado pronto para usar la palabra tóxico. De todos modos, tenemos que seguir con nuestra búsqueda. Así que, en marcha. Ok, vamos a ir. ¿Es eso sangre? Está por todos lados. ¿Qué habrá pasado aquí? Oh, no, espera. Esperá. Creo que no es sangre. ¿Eh? Es ese... ¿No lo leís? Olé igual que ese menjunje que estaban preparando en la otra sala. Ah, sí. Ahora que lo dice, creo que es ese mismo tíquido. Oh, menos mal. Entonces probablemente nadie ha sido herido en esta habitación. Imagino que no. Oh, aún así, está claro que aquí ha pasado algo. Eh, eh. Señor Wright, Aria, miren allí. Eso que hay detrás de la lámpara parece un pasadizo secreto. Sí, señor. Sí, señor. Buen ojo, Luke. ¿A dónde conducirá? Está oscuro como la boca de un lobo. Entonces, ah... ¿Vamos adentro? Pues claro. Estamos investigando, ¿no es así? Exacto. ¿Qué pasa, Luke? ¿No te dará miedo? ¿No te dará miedo? No se equivoque. Me desenvuelvo como un morciélago en la oscuridad. Ningún problema en absoluto. Vamos allá. Iré detrás de ustedes, señor Wright. Sí, está muerto de miedo. Que no le digo. Yo también iré detrás de ustedes, señor Wright. Tú también estás asustada, ¿eh, Aria? Sí. Bueno, al menos no lo niego. Muchas gracias. Detrás de... ¿Quién voy a ir yo entonces? Puto finch. Pinche finch tiene miedo también. ¡Ostras! ¿Quién podía imaginarse que habría unas ruinas subterráneas tan antiguas en un lugar como este? Caray. Este sitio es increíble. Miren esas enormes columnas. Llega hasta un canal con agua. Tiene aspectos de ser todo muy antiguo. Jamás había visto algo parecido. Dicen que este lugar se le llama ruinas. Dicen que este lugar se le llama ruinas. Ah, es verdad. Supongo que en laberintia no tenéis ruinas tan antiguas como estas, ¿verdad? Ruinas antiguas. ¿Algo va mal? ¿Algo va mal, Luke? Eso es lo que... Esto me recuerda al profesor. Si estuviese aquí, nos contaría todo lo que quisiésemos saber sobre estas ruinas. Luke se desenvuelve igual que un murciélago en la oscuridad porque grita mucho. Tienes razón. El profesor es arqueólogo. Así es. Cada vez que estoy en apuros me parece escuchar la voz del profesor dándome ánimos. Y de repente se escucha. Eh, Luke. ¿Qué haces aquí? Parece que pudiese escucharlo ahora mismo. Luke, ¿qué soy yo? Sí, está tan cerca. Como si estuviese detrás mío. Que te des la vuelta, cuño. Incluso ahora, ¿qué se puede oír su voz? Ay, profesor. Yo también. Casi pudo oír su voz. Y la de Maya también. Yo, yo creo que también las oigo. Joder, si están ahí. Eh, ahora que lo pienso. La verdad es como si... Realmente pudiésemos... Oírlos. ¿Qué? Vaya, acerquémonos a impresionar aquella zona. Profesor, ¿por aquí? Esas voces que se oyen tienen que ser... Sí. No hay ninguna duda. Nah, es casualidad. Continuemos. Profesor. Profesor. Luke, ¿qué estás haciendo aquí? Adiviné el diálogo. De nada. Profesor. ¿Es realmente usted? Pensaba que no volvería a verle nunca. Pensé... Pensé que en mi interior confiaba en que el hechizo pudiese romperse de algún modo. A veces dudaba de que fuese posible. Profesor. Lo siento, Luke, mi querido muchacho. Siento que hayas estado tan preocupado por mi culpa. No, desaparece. Profesor, ¿se encuentra bien? Profesor, ¿dónde está Maya? Yo juraría que había oído también su voz. Ah, sí. No se preocupe, señor Bright. Venga por seguro que la señorita Faye está... Pero bueno, Nick. ¡Maya, Nick, Nick! Maya, ¿estás soñando? ¿Eres tú de verdad? Sí, sí. Somos el profesor y yo en carne y hueso. No sabes qué aliviado me siento. En serio. Nunca me había alegrado tanto de verte. Yo... Lo siento mucho, Nick. Debes de haberte devuelto... Debes... Debes de... Debes de haberte devuelto loco de tanta preocupación. Solo quería intentar hacer algo para ayudar a alguien, ¿sabes? No, no. No es culpa tuya, Maya. Es culpa mía. Si hubiese actuado con más rapidez, nada de esto hubiera ocurrido. En realidad es culpa de los guardias de Sib... Que agarraron y activaron la palanca, pero ok. Y tú no habrías sido arrojada a ese pozo de fuego. Además, si no volvías, Pearls, me hubiese partido la cara. Yo... Pensé que no volvería a verte, Nick. Lo siento muchísimo. Bueno, bueno. Todos aquí hicimos las cosas lo mejor que pudimos. Eso es lo que nos ha permitido superar todos los obstáculos y reunirnos. Así lo creo, al menos. Sí, así se habla, profesor. Tienes razón, profesor. La lógica del buen profesor, Leighton. Una lógica tan brillante como el oro. ¿Verdad, profesor? Bien dicho, señorita Fee. Por cierto, Nick, ¿quiere un pony? No, un caballo. Está muy negro. Era un caballo, no un pony. Pero bueno, se entiende. Me alegro tanto de que estén todos bien. Así puedo matarlos a todos juntos. De repente, plot twist. Eh, Maya, ¿te encuentras bien? ¿Sufriste alguna quemadura? Profesor, ¿está su brazo bien acomodado a su cuerpo? Estamos todos bien, Aria. Te lo aseguro. Puedes estar tranquila. Claro, mira. No tenemos ni un rasguño. Ahora le agarraba así al profesor. Le hacía un golpecito tonto en el brazo. Y se le caía, ¿ves? Y era como, what the fuck? Oh, cuánto me alegro. Aria. Uf, me alegro por Aria. Parece tan aliviada. Nos encontramos perfectamente, Aria. Por favor, seca tus lágrimas. Y más importante, no te la seques en mi traje. Mira lo que has conseguido, Nick. Me alegro que todo el mundo se ponga en plan sensible. Y has hecho llorar a Aria. Hey, pero si el primero que se puso sensible fue Luke. Ah, no, a mí no me imita. Si, Bright, un caballero no te va a hacer llorar a una dama nunca. ¿Qué? Pero, ¿yo qué he hecho? Gracias a todos. Señor Wright. Ha logrado mantener sanos y salvos a Luke y a Aria. Por ese motivo, tiene toda mi gratitud. No hay de qué, profesor. Para serle sincero, no podría haberlo hecho solo. Luke y Aria me fueron de gran ayuda cuando de veras lo necesité. De igual manera, yo debo darle las gracias por haber mantenido a Maya a salvo. En absoluto, señor Wright. Después de todo, es el deber de todo caballero ayudar a una dama. Nick, deberías aprender del profesor a ser un caballero, de verdad. ¿Eh? Bueno, no sé si voy a poder conseguir el atuendo adecuado con sombrero de copa y todo. Señor Wright. No se preocupe, yo le digo dónde comprarlos. Una vez más, es un honor estar en su mismo equipo. No importa qué desafío nos depare en nuestro camino. Con su ayuda, tengo la certeza de que lo superaremos. Sigamos adelante y resolvamos el misterio que la propia... La Vilindia, ¿no le parece? Cuente conmigo. Charemos por Aria hasta el final. Profesor. Estoy deseando trabajar con usted y poner fin a este misterio de una vez por todas. Ok, vaya, le diga que seas una medium de verdad o... Eso es un golpe fuerte. Joder, pobrecita. Será un honor, señor Wright. Bueno, eso es un golpe bajo, eso duele. Ya veo. O sea, que eso es lo que sucedió con la señorita Malva. Así es. Por eso creo que tras los juicios por brujería, hay algo más de lo que se aprecia a simple vista. Ajá. Entonces, ¿te diste cuenta de que había algo sospechoso en ese pozo de fuego? El método de investigación patentado de Nick. Tirate de cabeza a un pozo y verás que no es un pozo. Probado y garantizado. Hombre, gracias. En cualquier caso, así es como acabamos llegando aquí. Entonces, ¿qué es de la Bruja Suprema con la que dicen que se toparon? Aún no sabemos demasiado sobre ella. Sin embargo, se diría que es la causante de que hayamos acabado en este lugar. También nos habló de un lugar que alberga la mayoría de los secretos de la historia del narrador. Un lugar llamado El Inicio. ¿El Inicio? ¿Afirma que los secretos de mi padre están ocultos allí? Como sospechaba, nunca has oído hablar de dicho lugar, ¿no es así? Así es. Esta es también la primera vez que veo estas ruinas. Supongo que todo se aclarará cuando lleguemos a ese lugar. La Rintia e incluso la Bruja Suprema no tendrá explicación. Así es como la Bruja Suprema dijo que sería. Da un poco de miedo, si lo soy sincera. ¿Eh? Presiento que llegar al fondo de este asunto y exponer los secretos del laberintia lo cambiará todo. Conocer los secretos de mi padre. Daria. Creo que mi antigua yo estaría aterrorizado en este momento. No sería capaz ni de seguir adelante. Pero debo ser fuerte. He de conocer la verdad. He estado completamente ciega frente a la verdad todo este tiempo. Gracias a todos ustedes. Por fin soy capaz de percibir el mundo tal y como es en realidad. Ese es el motivo por el que quiero acompañarles. Estamos todos juntos en esto. ¡Caramba! ¡Prepárate, Daria! Esto va a ser una aventura que nunca podrás olvidar. Muy bien, Maya. Calculo que esa gran puerta que hay en el lado opuesto de la sala nos conducirá aún más adentro de este edificio. En ese caso... Debemos ponernos manos a la obra con la investigación de inmediato. ¿No creí, profesor? Sí, tiene razón. Debo decir que no te había visto tan entusiasmado en mucho tiempo, muchacho. ¿De veras? Eso es porque se muere de ganas de resolver unos cuantos puzzles con usted, profesor. Con usted, profesor. Entonces no podemos perder más tiempo. Dispeccionamos esa gran puerta de ahí adelante. A ver, pero primero vamos a ir a la otra sala porque no nos dejaron agarrar moneditas. Y hay tres, eso pone. Monedita, monedita. Esta columna parece estar en las últimas. ¿Crees que es seguro estar aquí? Parece que estas columnas han empezado a desmoldonarse. Pero dirías que aún estamos a salir. Yo creo que sea buena idea quedarnos aquí más tiempo del necesario, profesor. Oh, miren. Esa agua que cae del techo es tan bonita y brillante. ¿Eh? Uy, mierda. ¿Sabes, profesor? Algo me dice que la gente que construyaste el sitio era super fan de la música. Eso parece importante. Ay, ¿por qué hace tanto frío de golpe? Esto debe de ser antiquísimo. No sé capaz de imaginar cuánto tiempo llevo aquí. Ay. Perfecto. No, no. Estas estatuas me recuerdan a la de Amy Faye en el templo de Sakura. Tan impresionante que estas estatuas están venerando algo. Algunas estatuas están tapando los oídos. ¿Por qué será? Esta piedra está exquisitamente labrada. O sea, no se dominan técnicas tan magníficas. Vale. ¿Incipio? Vamos ahí. A ver el puzzle. ¿Eh? Eso es muy extraño. La puerta no tiene pomo. Parece que no vamos a poder empujarla ni tirar de ella para abrirla. Eh, mira. Eso da la impresión de ser una cerradura. Pero no tenemos la llave. Nick, ¿quién es sin mí? Alucina. El profesor y ya encontramos esta llave en aquella otra sala de allí. Bueno, yo diría que la llave no la dieron. Yo diría que la llave corresponde a esta puerta. Regálate la vista admirando a Maya la magnífica de Nacción abriendo esa puerta. Conten tus aplausos mientras trabajo. Toma ya. ¿Cómo? ¿Hay algún problema, señorita Fee? Colin, esta llave no sirve. A lo mejor es falsa. Me encanta que tu primera reacción sea pensar que la llave es falsa. En vez de que simplemente sea de otra puerta. No saquemos conclusiones precipitadas. Fijaos bien en esto. Parece que esta llave forma parte de un puzzle. ¿Ah, sí? ¿Un puzzle? Da la impresión de que el camino que tenemos por delante no va a resultar tan sencillo como pensaba. Bueno, manos a la obra. Tratándose de un puzzle diría que es su turno, profesor. No en este caso, señor rey. Este puzzle requiere de sus conocimientos. ¿Cómo? ¿Se refiere a mis conocimientos? Su especial modo de pensar es clave para hallar la solución. No se preocupe. No le supondrá el menor problema. Recuerde, ya he visto un sinnúmero de tipos de puzzles a lo largo de nuestra instancia en el laberinto. No me cabe la menor duda de que está más que preparado para enfrentarse a cualquier puzzle. Yo no estoy tan seguro de eso como usted, profesor, pero... Si existe alguna contradicción en este puzzle, haré todo lo que pueda para encontrarla. Chan, chan. Puzzle 57. Enigmático cerrojo. En esta enorme puerta que tiene delante hay un ojo de cerradura un tanto extraño. En esta hay una inscripción que dice, la llave es la clave para proseguir. Allá ha intentado abrir la puerta con la llave, pero no ha podido hacerla girar. Qué extraño. Prueba tú a utilizar la llave desde diferentes ámbitos. Vale, con la ayuda del lápiz, toca el tap, también puede girar la llave, tocando en su extremo con el lápiz. Parece ser que solucionar este puzzle requiere algo más que introducirle esa llave en la asaladura. Inténtalo, inténtalo de múltiples maneras. A ver, voy a probar la típica. Que es básicamente así. No, no, no. Al revés, coño. La llave no quiere girar. No acaba de entrar de ninguna manera. Seguro que Maya tenía razón. Debe de haber otra forma de abrir la puerta. Lo único que tienen que hacer es mirarlo desde otra perspectiva. Quizás no haya que girar la llave. Eso es. La clave debe ser cómo cogemos la llave. No sé, intentarlo de nuevo. Ya, ya, pero si lo estoy intentando. Pero no, no. Ahí, eso es lo que quería hacer. Qué raro. ¿Eh? Pero, ¿por qué no funciona? Si lo hemos probado de todas las maneras posibles. A ver, debes de abrir otra manera. De que la llave encaje la asaladura. Tal vez sería conveniente analizarlo desde otro punto de vista. Pues vaya. Ya, parece que este púzole es el mayor rompecabezas de todos. Venga, Nick. Deja de lloriquear. ¿Dónde está ese espíritu de abogado intrépido? ¿Quién está lloriqueando? La verdad no iría mal mis dotes de abogado para dar con la clave. ¿Averigua todo algo, señor Ray? Podría decirse que sí. Hemos estado enfocando este púzole de manera equivocada. Por eso no hemos sido capaces de ver la verdadera naturaleza del púzole. Excelente, señor Wright. Aclárenos las cosas y volvemos a intentarlo, ¿le parece? La llave es la clave para proseguir. Esto debe de tener relación con la verdadera naturaleza de la llave. La clave está en utilizar la llave. La clave está en la cerradura. La clave está en la propia llave. ¿Propia llave? La verdadera naturaleza de este púzole radica en la propia llave. Vale, sí, pues tiene estas partes ahí. Observad la llave con atención. ¿Habéis visto las pequeñas ranuras? Solo debemos mover esto y... Ahí está. La clave está en la llave. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, profesor? ¿Está pensando lo mismo que yo? En efecto, estas piezas parecen encajar entre sí. Es un púzole dentro de otro púzole. Un púzole dentro de... ¡Ah! Señor Wright, debe de ser que el área que rodea la cerradura en realidad es... Exacto. Las piezas son la llave y el espacio que rodea la cerradura es la cerradura en sí misma. ¿Vale? Al final resulta que la llave era la clave para resolver este púzole en la propia llave. Los diferentes segmentos de la llave parecen encajar en el espacio que rodea la cerradura. Resuelve el final de este púzole para poder continuar. Así básicamente tengo que armar el de este. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. ¿No? Tendrá que no tocarse de ninguna manera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tienes que entrar ahí, pero es medio imposible, ¿no? No estoy entendiendo como es lo que se supone que tengo que armar en realidad. Tienes que entrar en realidad. Tienes que entrar en realidad. Tienes que entrar en realidad. A ver si me aclara la forma en que quiere quedarme el puzzle. Tenta pensar con creativa, empieza utilizando la llave desde la derecha y después desde la izquierda. La llave desde la derecha y después desde la izquierda. Creo que hice algo así. Adiós. ¿Tiene que estar todo completo? Supongo, pero... ¿Se puede? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sin duda ha dicho que un prestamista les devolvió mi brazo señor rey si no les importa pueden contarme lo sucedido eso es agua pasada profesor que les parece si seguimos adelante si buena idea vamos profesor no no quiero saber la curiosidad ahí arrea esas estatuas tienen fuego en su interior se diría que nos encontramos ante otro elaborado mecanismo el lugar ya habéis visto de eso esas plantas de ahí brillan vaya es musgo luminoso aunque da la impresión de que el musgo está brillando en la oscuridad en realidad sólo está reflejado la luz reflejando la luz de alrededor sus partículas tan singulares son el origen de ese enigmático todo tono verdoso o sea que lo que hace es reflejar la luz es decir que ha sido una explicación excelente no por supuesto te olvides que soy el aprendiz de progresar no que echarle un vistazo a esto si toqueteas el musgo del dedo también brilla porque no hacemos un pequeño experimento no te muevas veo por noche un buen montón de musgo por encima así serás tan brillante como el profesor y no tiene ninguna gracia por lo visto se han relajado los ánimos creo que nos hacía falta a todos relajarnos y sonreír un poco no le parece señor red si y que lo diga que todo que toda la pandilla esté junto otra vez es razón suficiente para sonreír señor red dejémosle que se tomen un respiro y adelantémonos usted y yo para impresionar lo que hay grabado en esa losa tiene aspecto de ser letras si podría tratarse de algún tipo de inscripción antiguo vaya es una lástima que no sepamos no sepamos lo que dice señor red no recuerda que me dedico así dijo que es arqueólogo no es así quiere decir quiere eso decir que puede averiguar lo que significa no la verdad es que no puedo afirmarlo con rotundidad no obstante trataré de descifrar el mensaje déme un minuto o sea que el profesor es un arqueólogo indagando sobre los secretos de la magia una como el argumento de una película es acordar un poco indiana yo oye nick que está deshaciendo aquí el profesorito hemos encontrado una antigua inscripción en esta losa el profesor está ahora mismo intentando descifrar lo que dice así que habla bajito como mola palabras usando palabras de empollón oye donde has dejado a aria y a luke ah ellos están al lado del agua aria está intentando quitarle a luke todo ese mojo de encima voy a arriesgarme y a decir que me fijo que tú has tenido algo que ver con eso maya como lo supo siento haberles hecho esperar pero he logrado descifrar la inscripción wow alucinante profesor y entonces no nos tengan ascuas que es lo que dice es una fiesta sobre la bruja y la magia sobre las brujas y la magia o es el malvado plan secreto de arcana para puderse para puderarse de laberintia quizás lamento desilusionarla señorita afi esta losa parece ser una advertencia una advertencia profesor en efecto permítanme que se lo lea en voz alta tengan en cuenta mis palabras todos aquellos que se aventuren a traspasar estas puertas de la destrucción lo osen seguir avanzando o los más espantosos recuerdos les perseguirán sin tregua cuando esta puerta se abra y su espantoso sonido resuene la calamidad se abatirá de nuevo sobre nosotros el santuario interior está custodiado por los tres sellos el primero es el sello del leviatán el segundo es el sello abismal el tercero es el sello de los sabios no se atrevan a violentar esos sellos o sufrirán las consecuencias sufrirán las consecuencias tengan muy presente esta advertencia necesito mas agua calamidad los más espantosos recuerdos les perseguirán sin tregua ¿creen que se refiere a arcana? si continuásemos hasta el inicio acabaríamos encontrando a la auténtica arcana si nos ceñimos a lo que he leído hasta ahora yo diría que es lo más probable arcana ha sido la responsable de la aparición de las brujas y de todas las desgracias que hemos vivido hasta ahora sin embargo esa descripción parece decir al contrario es casi como si arcana fuese la que está encerrada si, como si hace mucho tiempo alguien hubiese logrado romper el sello y librarla eso explica porque arcana anda otra vez haciendo de las suyas por ahí chicos ¿que hacemos entonces? yo propongo que continuemos pero, Aria.... no nos habríamos comprometido todos a perseguir la verdad costase lo que costase Si no así, no podemos darnos media vuelta ahora Tienes razón, Aria No podemos darnos por vencidos y abandonar Aunque el camino que hemos de recorrer este placado de peligros Es sumamente importante que gocemos de otra oportunidad como esta para llegar hasta la verdad Cierto, solo tenemos hasta que dé comienzo el desfile, por lo que no contamos con mucho tiempo Debemos encontrar alguna pista decisiva en este lugar Como por ejemplo averiguar quién liberó a Arcan de su encierro Muy bien, entonces estamos todos de acuerdo Vamos chicos, en marcha Sigamos avanzando El primero es el sello del Leviathan Debe de hacer alusión precisamente a este río Tal vez podamos encontrar alguna pista en las inmediaciones Vale Una moneda Eh, moneda Ahí es Hubiéramos la do que agarra un manto Veo un puzzle Mire profesor, aquí hay un puzzle escondido Y pareces realmente antiguo, muchacho Me pregunto qué clase de puzzle será Será Es de lo más interesante Lo resolveré en un perequete, profesor Vale A ver LOL Puzzle 58 Carrera explosiva Un monstruo enorme persigue a Luke Toca los iconos de las bombas de la pantalla táctil para lanzárselas al monstruo E impedir que avance hacia Luke Encuentra el camino que te permitirá Permitirá lanzar todas las bombas normales y llegar por último a la definitiva La bomba dorada Ten en cuenta que no podrás pasar por el mismo camino dos veces Vale Toca una de las bombas parpadeantes para que Luke pueda correr hacia este punto en el mapa Y se las tira el monstruo Encuentra la ruta para utilizar todas las bombas y llegar por último a la autorada O sea, la última tiene que ser esta Vale A ver O podría ser Vale, creo que Sí, creo que ya la veo Y ya está Eje, era fácil Era facilito A ver qué le parece esta Este era facilito Déjeme el próximo a mí también Bien hecho Como de costumbre, el primer paso es crucial en este tipo de puzzles Empieza con buen pie y no tendrás nada de que temer Era facilito Era facilito No veo nada de nada Está muy oscuro Estoy convencido de que el inicio se encuentra un poco más adelante No podemos rendirnos ahora Vamos al río Mira, hay algo bajo el agua Parece un camino de piedra En efecto Maya Aunque no considero que sea seguro cruzar con esta corriente ¿Cree que será posible elevar de algún modo estas plataformas y usarlas para pasar al otro lado? Bien pensado, Luke Muchacho Se podría decir que estamos ante otro puzzle En mi opinión, estos sellos que menciona el texto no son sino puzzles Profesor, ¿le parece bien si intentó resolver este puzzle? De qué preocuparse, Aria El profesor se las apañará para lograr que crucemos en un visto y no visto Pero yo también quiero aportar mi granito de arena Por favor, déjenme ayudar Tengo que agradecerles de alguna forma todo lo que han hecho por mí Aria Lo siento Pero es mi intención gritar No tienes por qué disculparte Has dejado claro Has dejado claro tus sentimientos, Aria Agradezco tu sinceridad Entonces dejaremos que tú te encargues de ese puzzle Sé que podrás resolverlo Estupendo Muchas gracias No le decepcionaré, profesor Vale Tema de pesos Sello del Leviatán Valor del puzzle 30 Hay tres plataformas con grandes bloques de piedra que permiten cruzar al otro lado del río Los bloques de piedra permiten nivelar las plataformas Ya que estas suben o bajan dependiendo del peso que soportan Mueve todos los bloques hasta nivelar las plataformas y así poder cruzar el río Vale A ver Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensé que sería, ya que esta está más baja, ponerle menos peso y a las otras más. Pero no parece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias. Esto estaría ahí. Gracias. 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 Y Gracias. 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 ¿En su origen? ¿En su origen? ¿En su origen, profesor? Intente remontarse a la época de esa historia. ¿Qué sucedió tras la gran catástrofe? ¿En su origen? Se refiere a la maldición que el demonio había sembrado sobre sus tierras, ¿no? Imagino que el dañido de la campana invocó algo. ¿Qué clase de maldición sería? ¿Y cuál sería la gran catástrofe causada por el demonio? Un momento, ¿y si...? ¿El gran incendio? ¿Y si se trata del incendio que arrasó la ciudad entera? ¡Recuerda! ¿Ve? ¡Hostia! ¿Qué te pasa, Arya? ¡No, nada! No me pasa nada. ¿Segura? No tienes que hacerte lo valiente si te pasa algo. Cuéntanoslo, ¿vale? Sí, claro. Gracias. No me lo saco de la cabeza. ¿Qué catástrofe sucedería aquí en aquel entonces? La única catástrofe que acontecía en la laberintia que se me ocurre es el gran incendio. En efecto. Tanto la campana del caos como la leyenda de Arcana deben de ser... Rania, ¿seguro que te encuentras bien? Te has puesto pálida de repente. El gran... incendio. ¿Lo recuerdas ahora, Arya? ¿A quién es usted? Permíteme que te refresque la memoria. ¿Sólo quién y qué eres en realidad? Es sobre lo que hiciste mucho tiempo atrás. Oh, shit. La revelación más revelación de todas las revelaciones. Sobre lo que... hice... yo... ¡No! ¡No! Anda, Koriwa. Aria, ¿te encuentras bien? No, no se encuentra bien. No, yo... No, yo soy... yo soy... yo soy... Yo soy... Yo soy... Arcana. Arcana, la bruja suprema. Uy, se le cambiaron los ojos de color. ¿Pero dónde va, loca? ¿Pero dónde va, loca? Delfo... Por favor, la kimono es el皇ك. Delfo. Delfo. No, no, no. No, no, no.... No, no, no. Se diría que alguien nos ha guiado Intencionadamente a las ruinas bajo el bosque Y al mural de la biblioteca Percibiendo la aparición de la torre Como una señal Belduque se propuso revelar los misterios de la ciudad Y de las brujas Sin duda, la torre de la campana contiene pistas sobre esos cenizos La torre surgió tras un ardiente resplandor Nadie ha escuchado jamás el sonido de su campana Que nosotros sepamos por ahora Parece que los anteriores habitantes de la región Construyeron cámaras subterráneas También dejaron La campana del caos Que debía estar en las ruinas había desaparecido ¿Quién se la habría llevado ido? ¿Y a dónde? Era como si Aria fuese una persona distinta Casi como si estuviese poseída No paraba de murmurar una y otra vez Soy Arcana, la bruja suprema Joder, Luke Echó a correr cuando intentamos tranquilizarla Tratamos de seguirla Aunque logro despistarnos La buscamos por todas partes Las ruinas, el bosque... Pero no había ni rastro de ella En ningún lugar Pensamos que quizás habría vuelto a la ciudad De ser así... Los caballeros la habrían apresado Y conducido de vuelta a aquel espantoso tribunal Por eso regresamos a la ciudad Con la esperanza de encontrarla Antes de que fuese demasiado tarde En aquel momento Sin previo aviso Una intensa tormenta azotó la virincia Un inquietante silencio Reinaba en la Plaza Mayor Lo único que se escuchaba Era la lluvia En ese instante no lo sabíamos Pero aquella lluvia Era un haciago presagio De los terribles eventos Que nos estaban esperando Bueno, lo vamos a dejar acá, ¿eh? Creo Perfecto, sí, continuará Perfecto Madre mía Pues que rápido terminamos el capítulo este, ¿no? Bueno, no sé si terminó el capítulo Como tal Qué cortito fue el capítulo 6, ¿no? Joder, dagas 2, ventana de vedas Me trabé en un solo puzzle realmente Sí, sí, sí Fue cortito el episodio 6, ¿eh? Al final Qué loco Capaz que fui muy a saco Pero tampoco había mucho más A ver, me he perdido 2 puzzles La historia llega a su fin Vale Eh Quita, quita, quita Quita, quita, quita No hay rastro de ella Quita, quita, quita Lo vamos a ver la próxima eso Jejeje Bien Eh Pues nada Vamos a Vamos a seguirlo esto La próxima Vamos ahí Que Queda justito O sea Queda de puta madre Para 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 hacerlo la próxima Nice Me está Me está Me está Dando mucha curiosidad Jeje Tengo muchas ganas de seguir Pero No puedo seguir Jeje Ahora mismo no puedo seguir Así que Lo seguiremos Mañana ¿Mañana qué es? Mañana es jueves, ¿no? Yo no sé ni qué día vivo yo Cuando estoy de vacaciones Ah, sí, mañana es jueves Nice Sí, sí Lo seguimos mañana Lo seguimos mañana Sí, también También es verdad No me No me Atasqué tanto Pero los puzzles Tampoco fueron Demasiado difíciles Realmente Esta vez Los tres de las Pruebas estas Bueno, pruebas Las tres Emblemas estos Fueron súper cortitos Realmente El último Que digo Guau, este vas a ver Me van a poner un puzzle acá Que me van a dar tres horas Y no Jeje La verdad que fue bastante fácil Fue el más fácil de los tres Incluso Este Me trabé con uno Que fue El de la llave Me trabé un poquito con ese Más que nada Pero Después los otros Los hice bastante Bastos Pero bueno Pues eso Seguiremos mañana Con la historia esta A ver qué onda Ahora resulta que Arcana Es Aria Yo qué sé Veremos A ver qué onda Algo más Tiene que haber acá Porque Vamos por el Campiítulo 7 Y falta un poquito más Así que Así que nada Vamos a ir A hacer una reina De Akiraku Que apenas Acaba de abrir Directo creo Así que estará Haciendo preparativos Un poco más Nos vemos Mañana con más Adiós Música Música Música